Yo quiero probar el dulce, llame sabroso que hay en los autos Yo quiero probar el dulce, llame sabroso que hay en los autos Yo quiero probar el dulce, llame sabroso que hay en los autos Yo quiero probar el dulce Estoy ya repetido, de las mujeres que me hicieron hace un año Se han secretado el caño, también es que yo me voy a morir Y te lo vuelvo a repetir, de esa mujer no es para ti que ella te quiere bien poder, haciéndote los gastos y yo al revés. Si te lo vuelvo a repetir, que esa mujer nos va a latir, que ella te quiere bien poder, haciéndote los gastos y yo al revés. Si te lo vuelvo a repetir, que esa mujer nos va a latir, Ella te quiere bien, joder, haciéndote los brazos y yo al revés. Que desgracia más grande, de boca mía que han tornado tanta gente. Te dijo que un reenje, pero no te acabas de decir que se hace así. Y te lo vuelvo a repetir, esa mujer es para ti. Ella te quiere bien, joder, haciéndote los brazos y yo al revés. El día en que yo vuelo, te dejaré para ella de volver a la cárcel. No tendrás gente en verdad, porque lo posible que yo para que no me salguen. Y te lo vuelvo a repetir, esa mujer es para ti. Ella te quiere bien, joder, haciéndote los brazos y yo al revés. Y piensa lo que vas a hacer, no sea que salga un reenje otra vez. No podíamos venir sin tocar, sin tocar esta canción. La Punta Llanera, que es historia viva de la historia de nuestra carretera. Historia nunca pasada, siempre actual. Seguimos con palas y camiones. Así que, La Punta Llanera, para todos ustedes. Gracias. 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 Doña. Gracias. Gracias a todas las personas que han participado del festival. Gracias a ellos podemos sonar y podemos participar y dar todo en el escenario. Y a todos ustedes, por apuntarnos este año, esperemos que el año que viene a partir otra vez. Así que, pásenlo bien en el Juez de San Juan. Muchísimas gracias, hasta siempre. Nos vemos pronto. Gracias. La de la gorrita, sí. La de la gorrita, no. La de la gorrita, madre. Con esa me caso yo. Con esa me caso yo. Con esa me caso yo. La de la gorrita, sí. La de la gorrita, no. Borracho mía, corte a noche. Borracho mía, me va a ser. Borracho mía, corte a noche. La de la gorrita, borracho mierda.